Empezaron buscando a los principales dirigentes del movimiento, entre ellos Vicente Morón, Tandreina Tarazón, Fernando Rivero e incluso mi persona, por la Escuela de Derecho, por la Facultad de Urbanismo y Arquitectura y por la Escuela de Comunicación Social. Estos son pues pretendiendo amedrentar al movimiento estudiantil revolucionario que viene, digamos, generando una voz disidente dentro de la universidad. En este sentido, el llamamiento es a que el pueblo venezolano comprenda que hoy en la Universidad Federal de Venezuela se quiere no solamente acabar con la vida de cientos de jóvenes que creemos mañana mejor en la construcción del socialismo en una universidad de cara al país, sino que hoy en la Universidad Federal de Venezuela se pretende torpear las esperanzas que en tu barrio, que en tu asentamiento campesino se ven materializadas en el marco de esta revolución bolivariana.